¡Mira qué bonito está! ¡Ana Velasco, por el tiempo que nos queda! ¡Pero si no estaba ni nominada! Ana necesita actuar. El teatro es el lugar donde vamos a escuchar la palabra dicha. ¡La palabra dicha! ¡Qué bonito, qué bonito! A veces la vida para él, como para todos, es misteriosa y confusa como un bulla al que le faltan piezas. El amo y el escabo soy yo. O sea, yo me exploto a mí mismo. Eso es muy duro de asumir. Claro, yo por eso, pues, veo.